Las plantas son seres vivos. Para vivir necesitan agua, sol, tierra y aire. Todas las plantas tienen laíz, tallo y hojas. Algunas plantas tienen flores y esas flores se convierten en frutos. Y de las semillas de los frutos las sembramos para que crezcan nuevas plantas. Las flores silvestres son como las margaritas, las anapolas y lavanda. Con lavanda hacemos perfume. De las zanahorias nos comemos la raíz, de la alchuga nos comemos las hojas, de la fresa nos comemos el fruto. Con el tronco de los árboles podemos hacer muebles. La raíz absorbe el agua y la sustancia de la tierra. Para alimentar la planta, el tronco lleva el agua y la sustancia para alimentar el resto de la planta. Las hojas tienen el aire, la luz del sol que necesitan las plantas para vivir.